Dice, Señor, tu palabra. Señor, dame gracia, dame tus fuerzas, dame tu poder. Ayúdame a ser una ayuda, una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dios le había hecho promesas a Abraham. El asunto con las promesas de Dios es que Dios siempre las cumple. Nunca y jamás se usaba a encontrar que Dios no cumplió sus promesas. ¿Ha habido alguna ocasión alguien que te ha prometido algo y no cumplió? Y bueno, sí hay personas que prometen y no cumplen. Y hay veces que nosotros juzgamos a personas y decimos, qué mentiroso, qué incumplido, no cumplió su promesa. Y sabe, a veces no es tanto que la persona a lo mejor no fuese una persona cumplida. Cuántos padres aquí tú has prometido algo y con todo tu corazón tú tenías toda la intención de guardar esa promesa, pero algo sucedió que estaba fuera de tu control y no pudiste cumplir. No porque no quisiste, no porque no tenías el intento, sino porque algo inesperado sucedió y no pudiste cumplir. Lo bueno de nuestro Dios es que no hay nada que lo agarre de sorpresa. Y no hay tal que no pudo cumplir su promesa porque algo inesperado sucedió. Pudiéramos decir que el caminar en fe, el caminar como Abraham caminó es caminar en lo inesperado, en lo desconocido. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El capítulo 12, versículo 1 en adelante, versículo 2 dice, Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y tal ha sido el caso. Nosotros somos parte de esa bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Eso me da mucho ánimo a mí. Y se fue a Abraham, como Jehová le había dicho. Y Lord fue con él. Y era de edad de 75 años. Eso quiere decir que yo ni he comenzado. Estamos emprendiendo ahorita ciertas cosas, estamos lanzándonos. Y usted sabe los amigos para qué sirven, ¿verdad? Con los amigos que uno tiene, ¿para qué necesita un enemigo? Y entonces el hermano Córdoba oyó, ¿verdad? Y dijo, uno de joven pues se tira. Y de joven uno es aventurero. Y de joven uno pues, ¿verdad? Se lanza. Pero el hermano Salazar a su edad. Yo no sé qué estaba insinuando con eso. Pero esos son los amigos. Tomó pues a Abraham, a Sarí, su mujer y a Lord, hijo de su hermano. Y todos los bienes que habían ganado. Y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Hasta el encino de Moreh. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Tremendo. Tremendo. Pero el escritor de Hebreos nos dice que todo esto inició con Abraham obedecer a Dios. Comenzó con que hiciera él lo que Dios le dijo. Todos queremos bendición, hermanos. Todos queremos bendición. Pero no queremos hacer lo que Dios nos dice. Tú nomás la quieres porque la quieres. Pero no queremos obedecer. Y ves que Dios obra, Dios bendice a otros. Y tú dices. Hombre, qué coraje. Y te da envidia. Y comienzas hasta dar sugerencias del porqué de las cosas. Y porqué a ti no. Como si fuera un asunto de suerte o que le fue bien o nada. Abraham obedeció a Dios cuando le dijo que saliera a donde él todavía no sabía. Salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Los últimos 13, 14 meses, Dios ha probado la fe de sus hijos. Todos fuimos obligados a enfrentar y hasta cierta medida todavía nos vemos vistos obligados a enfrentar lo desconocido. Han sucedido cosas, cuando menos en mi experiencia y lo que yo he visto, que nunca me hubiera imaginado si alguien me lo hubiera dicho. Estaba pensando en el hermano Víctor Castillo. Nunca me imaginé que él ya no estuviera. Su hija el día domingo vino, me trajo un regalito y una tarjetita y me dijo, Pastor, en mi boda me pudiera usted entregar. Y no sé si es porque uno está viejo, pero uno se pone más emocional. Dios guarde que me estoy comunicando con mi lado femenino. Pero se me pusieron llorosos los ojos. Yo nunca me hubiera imaginado. Lo desconocido nos sorprende, pero no a Dios. Lo desconocido nos incomoda. Lo desconocido nos atemoriza. Lo desconocido a veces nos lastima. No nos gusta. Yo quiero saber para dónde voy. Y quiero ver claro. Y ustedes igual. Queremos saber para dónde vamos. Queremos saber qué nos espera. Queremos en detalle saber qué es lo que vamos a enfrentar y qué es lo que viene en el camino. Hasta la fecha, todavía no sabemos. A Abraham se le pidió ir a donde no sabía. Con la promesa de bendición. Con la promesa de herencia. Y Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Hombre, yo te voy a decir, ¿para dónde? Abraham siguió al Señor a donde él no sabía. Pero Dios está en el asunto. No es quien sea que nos ha pedido creer en Él. Y si nosotros hemos comprobado una y otra vez la fidelidad de Dios y de sus promesas, tenemos que llegar al lugar donde llegó ese gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, cuando dijo, yo sé en quien yo he creído. Sin Dios. Imagínense la gente sin Dios. Y vaya hermanos, que ahorita es el tiempo, ahorita es el tiempo de ganar almas, ahorita es el tiempo de predicar el Evangelio, ahorita es el tiempo, porque hermanos, miren, sin Dios. Si los cristianos titubean, los cristianos dudan, desmayan. Ante lo desconocido, lo único que nos toca sin Dios es ponerle nuestra interpretación a lo que esté sucediendo. Sin Dios lo único que nos queda es tratar de descifrarlo nosotros mismos. confiando en nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Pior, nos queda estar escuchando a otros que tampoco saben, pero nos quieren hablar como que saben. Amén. O simplemente decir, pues ojalá que, ojalá, ojalá, ojalá que me vaya bien. Un hijo de Dios no vive con ojalá. Abraham actúa a la instrucción de Dios. Por fe decide hacer lo que Dios le había dicho. Y no fue idea de él. No nació de sus ambiciones. No fue un cálculo de parte de él. No hizo uso de su austucia, de su entendimiento. No siguió el consejo de alguien. Juzgando. En verdad, hermanos, quien sea hubiera dicho, pues este está loco. me voy. ¿A dónde? ¿Vas a dejar a tu familia? Sí. Me voy. ¿Y vas a dejar a tu padre? Sí. Me voy. ¿Y a dónde? No sé. Imagínate. No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No consultó un horóscopo? ¿No leyeron las cartas? ¿No le pasaron el huevo? ¿Ni la mano se la leyeron? ¿No fue a consultar un brujo, un espiritista? ¿No fue como Saúl apartado de Dios a consultar la bruja? Pero Abraham, simple y sencillamente, por fe, hizo lo que Dios le dijo. Y se fue Abraham. Dios le dijo, y la Biblia dice, y se fue Abraham. Como Jehová le dijo. ¿Como quién le dijo? ¿Se han dado cuenta cómo usted y yo hacemos tantas tonteras de lo que alguien más nos dice? Un cualquiera te dice algo y ahí vas, ahí vas. Lo haces. Pero Dios te dice algo. Un cualquiera te dice una tontera, hasta una mentira. Y actúas, decides a base de esa mentira que alguien te dijo. Pero el Dios verás que nunca miente. ¿Te dice algo? mire, déjenme decirle que, no me entienda, pero hasta cierto punto, yo a veces admiro, admiro a los pentes. Los admiro porque los pentes se salen con unas de este tamañote, ¿verdad? y dicen, vi una visión, hermano, vi una visión. Y luego la elaboran que en la visión ángeles descendiendo de la gloria y quién sabe qué tanto y esto y al fin de cuentas dicen y en todo esto Dios me dijo que yo le diera un millón de pesos a la obra de Dios. y lo dan, y lo dan. El bautista se le pide dar para la obra de Dios cualquiera cantidad y responde, hay que orar. Hay que usar cautela, ¿eh? A ver el presupuesto para ustedes que son contadores. Los números no figuran. Abraham siguió al Señor donde no sabía. y lo hizo por fe, ¿por qué? Porque simple y sencillamente Dios se lo dijo y por eso, hermanos, por eso dice la debilidad, por fe. Y la palabra de Dios dice después da fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese es el buen testimonio que alcanzó Abraham. Por lo cual es conocido hasta la fecha ante nosotros como el padre de la fe. Romanos 4, 16 dice, por tanto, es por la fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, porque hermanos míos, en verdad la promesa Canaán, la tierra prometida, hermanos, la promesa era salvación en Cristo. Y Abraham es llamado el padre de todos nosotros. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos 4, 3 dice, porque dice, porque que dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Galatas 3, 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2, 23, y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia, escuche, y fue llamado amigo de Dios. Lo que Abraham hizo mostró gran fe y confianza en Dios. Salió sin saber a dónde iba. La fe es la certeza de lo que se espera. no nos gusta esperar. Número uno, no nos gusta esperar. Pero no estamos hablando de fe ciega. No entienda usted mal. Usted y yo queremos lo seguro. dice que la fe es la certeza de lo que se ve. Háblenme hermanos, lo que no se ve. El tomar pasos sin poder ver. El pisar donde no sabemos dónde. Tú y yo queremos explicación queremos marcar el camino en detalle. Queremos respuestas a todas las preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo es que pudo Abraham seguir a Dios sin saber dónde? ¿Cómo la palabra certeza? Esa palabra jufistemi que habla de algo que sostiene algo, el fundamento sobre el cual algo descansa. En sí es usado en algunas ocasiones para hablar de un documento legal, un seguro, una garantía. Nuestra fe no es ciega, hermanos, tiene fundamento, descansa sobre algo, hay garantía, tiene seguridad. Pero lo primero que vemos, hermanos, de por qué es que Abraham pudo ejercer semejante fe, es porque él tenía una clara vista de Dios. Nadie jamás va a actuar y tomar grandes pasos de fe sin tener una clara vista de Dios. Hechos capítulo siete donde Esteban le da cátedra a los líderes religiosos de Israel en cuanto a la historia de Israel les dice varones hermanos y padres oíd el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré pero el Dios de la gloria le apareció a Abraham el Dios de la gloria le apareció a Abraham tú nunca puedes tomar un paso de fe para nada sin tener una clara vista del Dios en quien tú dices que tú crees si tú no conoces a Dios tú no puedes ejercer este tipo de fe Abraham conoció a Dios tanto así que fue declarado amigo de Dios como y por qué Abraham le haría caso a un Dios que él no conocía hermanos en tiempos bíblicos igual que el día de hoy los dioses abundaban pero Abraham se le aparece la gloria de Dios Abraham obtiene una clara vista de Dios conoce a Dios y vuelvo a repetir cómo y por qué usted le va a hacer caso a un Dios que usted no conoce cómo y por qué va usted confiar en un Dios que usted no conoce cómo y por qué usted se va a arriesgar y arriesgar el todo de todo siguiendo a Dios sin saber a dónde si usted no conoce al Dios quien se lo está pidiendo y nuestras iglesias están llenos de esa clase de cristianos y aquí están y detrás de todos los peros y de todas las dudas y de nuestra desobediencia está una cosa segura y marcada y es es que no conocemos al Señor no conocemos a Dios lo suficiente para saber que cuando obedecemos a Dios no obstante sin tener nada explicado no obstante siguiendo hasta algo que pareciera ilógico lo hacemos con plena seguridad porque sabemos en quien creemos y conocemos a quien nos lo ha pedido esa es la razón que faraón digo no sé habrá faraón aquí pero viene Moisés a faraón y le dice a faraón el Dios de Israel dice y deja ir a mi pueblo y para acá y que lo demás y faraón responde quien es Jehová quien es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel faraón dijo yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel voy a hacerle caso a un Dios que yo no conozco pero como no pastor si yo yo soy salvo como no sabe que la fe más grande que usted jamás ha ejercido fue ese día que usted puso su fe en Jesús para su salvación y usted calcula y piensa que desde entonces los desafíos han sido más grandes diferentes más dificultosos nada nada de que usted es capaz de creer si usted es salvo dije si usted es salvo si usted es salvo usted es capaz de creer usted es capaz de ejercer la fe que ejerció Abraham de todas las cosas que alguien haga por fe y los logros y bien dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios y se habla de cómo es que la fe fue la razón de por qué se logró esto o aquello o lo demás pero estoy aquí para decirte que no hay un tiempo en que has ejercido una fe más grande que cuando le dijiste sí a Jesús mi pregunta es qué ha sucedido desde entonces lo he dicho cantidad de veces confiamos creemos nos sostenemos en Dios para lo mayor para lo mayor y sin embargo lo menor y las cosas insignificantes esas no les podemos confiar a Dios ¿cuántos de ustedes le han confiado su alma al Señor? digan amén ¿cuántos de ustedes le han confiado su dinero a Dios? ajá ya ya el amén fue más aguado es que la máscara pastor la máscara no me dejen de decir amén no el amén fue aguado desganado e incrédulo le has confiado a Dios lo mayor y por lo demás no le puedes confiar desde el momento que aceptaste a Cristo como su salvador hasta el día que Él te lleve a su presencia tú has confiado tú yo no sé cuándo yo no sé si por el COVID yo no sé qué pasa yo sé que un día un día yo voy a estar con el Señor pero de aquí a que llegues ¿qué? no pues eso está eso está cara de pescado confías que la fidelidad de su promesa y su palabra te llevará ya algún día y bien que no hay palabras más consoladores que aquellas cuando Jesús dijo no se turbe vuestro corazón crees en Dios crees también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay y todavía entendiendo nuestra incredulidad el Señor dice si así no hubiera así yo no te lo hubiera dicho porque sabes lo incrédulo que somos ahí estaba Tomás y pues yo no ni sabía para dónde vas y cómo vamos a saber el camino Jesús contesta yo soy el camino la vida y la verdad nadie venía al Padre sino por mí y usted que está amenando de aquí a que llegue que porque usted de una tremenda fe y confianza pero la jornada de aquí allá cristianos sin gozo desanimados quejándose de que son cristianos y de la vida cristiana que tienen que servir a Dios que tienen que ganar almas queja 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 murmuración 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 todo se puede identificar con la falta de conocer a Dios porque no podemos confiar en un Dios que no conocemos toca su Biblia solo cuando viene a la iglesia si acaso y ahora algunos de ustedes ni la Biblia traen la traigo en el teléfono pastor la traigo en mi iPad yo creo yo creo que hasta los del sistema de sonido yo no sé si están escuchando mensaje o están en el internet allá jugando jueguitos yo no sé como te gusta cuando le caigo a alguien más verdad te estoy hablando a ti y estás arrugando la cara o la seguridad del apóstol cuando dijo por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día tú no puedes confiar en un Dios que tú no conoces no lees tu Biblia no oras no lo buscas no lo anhelas cómo vas a creerle a un Dios que no conoces cómo podés tú ejercer la fe de Abraham que salió obedeciendo la voz de Dios sin saber sin saber a dónde iba déjame decirte otra cosa que distingue del por qué Abraham hizo eso Abraham tuvo una entrega absoluta y completa a Dios Dios le dijo a Abraham vete de tu tierra y vete de tu parentela por si acaso no me entendiste Abraham vete de la casa de tu padre ahora si usted cree que ataduras y compromiso de familia es fuerte hoy y tristemente se está debilitando el diablo anda en ataque en contra de nuestras familias y muchos de ustedes están ayudándole por estar creyendo una bola de tonteras que andas leyendo en el internet pero en tiempos bíblicos identidad de familia era algo importantísimo lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham Abraham era el primogento de tres hijos Nacor Aram él era el mayor a él le pertenecía la herencia pero Dios le dice deja tu tierra tu parentela voy a ser específico Abraham deja la tierra de tu parentela deja la casa de tu padre Josué nos aclara que Tare el padre de Abraham era idólatra dijo Josué 24 2 en Josué 24 2 y dijo Josué a todo el pueblo así dice Jehová Dios Jehová Dios de Israel pues tus padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto es Tare padre de Abraham y de Nacor y servían a que hermanos servían a que hermanos a dioses extraños Abraham no solamente pudo seguir al Señor sin saber adónde porque conocía a Dios pero conociendo a Dios tuvo una entrega completa y absoluta se molestara la familia o no dije se molestara la familia o no Jesús dijo tú crees que yo he venido a traer paz yo no he venido a traer paz he venido a traer espada y Jesús claramente nos dijo que su venida ocasionaría división entre padres y hijos nueras y suegras eso ni decir el pecado y la desobediencia para siempre te tendrá viviendo en duda y en temor voy a repetirlo el pecado y la desobediencia siempre te tendrá viviendo en duda y en temor Abraham tuvo que deshacerse de todos esos ídolos de su padre para poner su enfoque y su atención en el único Dios verdadero y la gente en su necedad sigue tratando de beber agua de cisternas rotas buscando el pan mohoso que nunca sacia en vez del pan de vida tal es la naturaleza humana necia tonta no puedo dejar de recordarme de ese escenario donde están reunidos cientos de los profetas de Baal necios necios no fue solo en esa ocasión que ellos se enteraron que su supuesto Dios era una fábula pero aún esa es la razón de que Elías comienza a burlarse de ellos y le dice grítale más fuerte a lo mejor no te oye a lo mejor se fue de vacas burlándose de ellos que triste verdad pero usted y yo decimos conocer a Dios y nunca va usted a seguir a Dios sin saber a dónde ejercer ese tipo de fe sin que usted lo conozca y sin que usted le obedezca lo que está entre ti y la confianza que te falta en tu Dios es la desobediencia son son aquellas cosas que claramente el Señor te ha dicho en su palabra que tienes que dejar que tienes que abandonar años algunos de ustedes décadas y todavía allí rehusamos rendir las cosas que nos convienen o igual rehusamos no obedecer cuando nos incomoda este era su padre era su familia más déjeme decirle algo hermano si ustedes un cristiano y su familia no ha creído todavía nunca diga soy el único diga soy el primero Dios tiene el intento a través de usted de alcanzar al resto de su familia pero tienen que ver este Dios en usted comienza con que usted les hable de Cristo ¿cuántos de nosotros tenemos familiares tíos primos y mira esa es la situación con muchos el otro día en navidad pastor el otro día en navidad entre los ponches y no dices con piquete o sin piquete ¿verdad? entre los ponches por poco le hablaba a mi abuelo por poco no sirve para nada y muestra tu falta de fe y de confianza en Dios la fe no nomás aparece como que Dios se toca con una varita de magia la fe hermanos míos se educa en la obediencia porque ¿sabes lo que sucede? ¿sabes lo que sucede? que cuando obedecemos a Dios por fe nos damos cuenta que Dios tiene la razón siempre siempre no hay alguien de más fe que alguien que obedece a Dios y por estas razones porque conocía a Dios porque su entrega fue completa dispuesto a abandonar lo que tuviese que abandonar y dejar lo que tuviera que dejar entonces y sólo de esa manera entendió la promesa porque entendió que la promesa era más allá de la tierra física de Canaán entendió que la promesa y el fin de la promesa era eterna por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos coherederos de la promesa amén y por qué dice porque esperaba la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios amén y por eso es que Pablo pudo decir cosas semejantes como porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando a nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas amén no sabemos que viene por delante pero no importa no importa porque nosotros sabemos y estamos seguros más allá de esta vida a mí puede ver algo mejor perdóneme a veces en iglesia tengo que predicar bilingüe y se me chispotea de vez en cuando un poco de puede haber algo mejor será que no comprendemos las palabras del apóstol que dijo si sólo en esta vida tenemos esperanza Dios mío entonces que tontos nosotros nuestra confianza nuestra fe no importa no obstante no sabemos no vemos pero un Dios veraz que nos ha salvado y que nos ama nos ha pedido seguirlo hasta la eternidad porque la promesa es eterna se cuenta tantas veces esta historia de cómo vino alguien amenazando al doctor John Rice y John Rice era bautista en todo el sentido de la palabra una de las cosas que lo mostraba era la buena barriga que se cargaba y alguien vino con una pistola y se la puso en la barriga y le dijo te voy a volar los sesos está apuntando en el lugar equivocado bueno para algunos quien sabe doctor Rice dijo tú no me amenazas con el cielo si él es la seguridad de tu salvación eterna será será demasiado esto a lo mejor eso es lo que pasa tú crees que que las cosas eternas esas son fáciles eso con eso que Dios con lo eterno que bárbaro pero en Chilangolandia y con todo lo que yo vivo y lo que me pasa eso no sé si Dios pueda con eso de veras de veras de veras no lo conoces como debes de conocerlo no lo estás obedeciendo por lo cual tú no puedes ver más allá de lo que está enfrente de tu nariz y darte cuenta que la eternidad se te ha prometido y salió Abraham a donde no sabía yo sé en quien he creído si usted está aquí esta noche y usted no conoce al único Dios verdadero porque hay un solo Dios Cristo es la única manera que usted puede conocerlo no hay otra forma no hay otra manera no es una iglesia no es una religión es Cristo quien fue enviado acuerdo a la promesa a morir en la cruz del Calvario para pagar por todo su delito y el mío y de esa manera redimirnos rescatarnos de la condenación del pecado y darnos perdón y vida eterna vida eterna no por mérito no por lo bueno que somos no por nuestros logros no por lo que hagamos porque muchos dirán en aquel día Señor que no predicamos en tu nombre Señor que no hicimos milagros en tu nombre Señor que no hasta echamos demonios en tu nombre a lo cual él contesta nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad si usted pretende llegar a la gloria por lo que usted hace ese es exactamente el recibimiento que usted va a recibir pero por qué porque si hay un Dios quien le ama y estuvo dispuesto a entregarse por absoluto para limpiarle a usted de todo su mal darle perdón y vida eterna no se vaya hoy de aquí sin el perdón de Dios todo ojo cerrado todo rostro inclinado nadie mirando nadie mirando voy a dejar la invitación al pastor vamos ponernos a pie cabeza inclinado por favor ojo cerrado Señor no podemos seguir a Dios si no confiamos en él y no confiamos en él si no lo conocemos ayúdanos como cristianos conocer mejor a nuestro Dios venir más fiel a la iglesia y poner atención cuando predica el siervo de Dios ser más fiel en leer la Biblia más fiel en orar y realmente Señor de verdad conocer conocer el Dios que estamos siguiendo para que Él nos puede guiar y nos puede usar y nos puede bendecir quien diría esta noche pastor soy cristiano Cristo ya me salvó yo quiero conocer mejor a mi Dios confiar más en Él tener verdadero fe parecido a la fe de Abraham ora por mí esta noche levanta la mano bien alto Señor ayúdanos seguir la fe de Él que se llamó Padre de Fe ayúdanos aumenta nuestra fe y ayúdanos tener la meta y el deseo de conocer a nuestro Dios puede bajar la mano mirando todos orando quien diría pastor por la gracia de Dios yo sé a quien he creído yo estoy seguro que voy al cielo cuando muero ya he recibido la salvación de mi alma y estoy cien por ciento seguro de eso levanta la mano como testimonio por favor gracias puede bajar la mano la última pregunta quien diría pastor no tengo esta seguridad todavía pero yo lo quiero tener pastor temo que he estado confiando en mi religión en lugar de confiar en Dios Pablo dijo al carcelero que preguntó como ser salvo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa esta noche tú podrías ser el primero en su familia que es cristiano de verdad esta noche tú podrías recibir la vida eterna y abrir la puerta para que el resto de tu familia reciba a Cristo también quien diría pastor yo quiero estar seguro que voy al cielo cuando muero yo quiero estar seguro que tengo la vida eterna ora por mi ora por mi levanta el mal bien alto bien alto amén amén varias personas aquí quien más están orando con otros 10 15 personas alguien más yo quiero recibir a Cristo esta noche pastor como mi Dios y salvador ora por mi señor bendice ora prospera la invitación ayúdanos conocer mejor a Dios y por lo mismo seguirle confiar en el bendice ora la invitación los hermanos van a tocar la invitación está abierta espero que ponga de rodillas que oremos los unos por los otros los hermanos van a tocar la invitación de rodillas Señor, ayúdanos a nosotros a seguir la fe de nuestro Padre Abraham. Pablo dice, por salvación en Cristo, somos hijos también de Abraham. Ayúdanos a tener fe como este gran siervo de Dios tuvo. Bendice, Señor, y ayúdanos a obedecer y seguir a Dios. Confiar en Él, como nuestro Padre Abraham hizo. Y pedimos que da fe esta noche a los que están orando a recibir a Cristo como Salvador. Ayúdanos a ser bautizados como la Biblia manda y seguir creciendo en la fe después. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.